Solo necesito de su concentración. Tú mismo. Ponte de pie. Sí. Quiero que me digas, rápidamente, el primer número entre cero. Exacto. Entre cero y mil que venga a tu imaginación. Altos y claro. ¿Perdona? El 25. Puedes cambiar si quieres, ¿eh? ¿No? No. Entonces coincidimos. Miren, es cierto, es cierto que puedo comunicar con sus mentes, pero solo si se concentran, solo si me ayudan. Vamos a ver, un pañuelo con el que voy a hacer una pelotita de papel. Y lo voy a tirar así. Cógelo. ¿Tienes monedas? Ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie. Saca monedas, y si no que te deje monedas, entre todos que te deje monedas. Y así ni tú ni yo ni nadie sabemos las monedas que puedes tener. Dejarle más monedas, más monedas, dejarle más monedas. Saber lo que le dejáis, pero dejarle más monedas, exacto. Bien. Con todo, no, 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 ni las mires, ni las mires, ni las mires todavía. Darle más monedas para que no sepa la cantidad. Le podría estar leyendo el pensamiento y saberlo fácilmente. Bien. Todas en la mano. Ahora, quiero que haga ruido con esas monedas. Bien. Mira, no quiero que me digas cuánto dinero tienes en tus manos, sino que... No quiero que me digas cuántas monedas tienes en tus manos. Sino que quiero que me digas exactamente cuánto dinero hay en tus manos. Cuéntalo bien, ¿eh? 5,50. 5,50. Creo que lo has contado mal. Cuenta otra vez. No, hay 5,50. Hay 5,50, no. Está mal porque yo dije 5,60. Yo tengo 5,60. Ah, pero perdona, espera, espera, espera. Yo te había preguntado que cuánto dinero tenías en tus manos. ¿Quieres, por favor, abrir el pañuelito que tienes en tu mano y ver lo que hay dentro? Efectivamente, 5,60. ¿Hay 10 céntimos dentro? Sí. 5,60, entonces es la cantidad. Perfecto, 5,60. Y... Por último. Por último, por último. Eso es tuyo. Por último, por último, por último. Tú. Sí. Ponte de pie un instante, verás. Te voy a hacer una pregunta muy sencilla. ¿Recordarás el nombre de tu primer novio? No, no, pero más atrás. Vete más atrás. Vete bastante más atrás. Vete al colegio, vete al parque. Aquel niño pequeñito con el que tú... Ve mi novio. ¿Recuerdas cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Javi. Javi. ¿Hay alguna forma o procedimiento humano por el cual yo pueda saber que el nombre de aquel primer novio era Javi? Javi. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, todo esto que yo acabo de hacer hasta este momento realmente podría ser simplemente una casualidad o a lo mejor nada más que una coincidencia. Pero me gustaría intentar utilizar a otra persona. Vamos a ver, ¿qué día naciste tú? El día 10. El día 10. Naciste un día 10. ¿Qué día naciste tú? Un día 5. ¿Y tú? Un día 20. ¿Y tú que estás ahí detrás? El 16. ¿Y tú? El 20 también. ¿Tú? El 7. No sé, cualquiera de vosotras. Vosotras decidís. ¿Quién de vosotras me quiere ayudar? Tú. Tú misma. ¿Qué día dijiste que habías nacido? El 5. El 5. Ven por aquí, ven conmigo. Ven conmigo. Ven conmigo porque voy a intentar hacer algo realmente especial, realmente curioso. Lo primero de todo me gustaría que te sentaras para que estuvieras cómoda. Y te voy a entregar un periódico. Te voy a entregar un periódico. De todas las páginas posibles de este periódico, me gustaría que sacaras una doble página cualquiera. ¿A qué tú quieres? Sácalas aquí. ¿Esta? Sí. ¿Esta página de aquí? ¿Sí? Sí. Bien. Sujétamela un instante. Yo voy a escribir algo antes. Vamos a ver. Sí. Bien. ¿En algún momento tú has tenido la sensación de que yo te estaba obligando a que eligieras una página determinada? No. Sinceramente no, ¿verdad? Has hecho lo que has querido. Realmente has hecho lo que has querido. Sí. Bueno. Yo tengo aquí esta cartulina que te la voy a entregar. Para que la guardes en tu poder y nunca me dejes más volver a tocarla. Guárdala de tal manera que... Sí. Verás, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a trocear esta hoja de periódico. De esta manera. Vamos a ver. Una parte del periódico... Una parte del periódico habla de terrorismo callejero, de no sé qué, de no sé cuánto... Y por otro lado, la página es de deportes, ¿no? Sí. Bien. Bien. Y por último, cortamos exactamente igual. Te voy a entregar todos los trozos. ¿Habías dicho que habías nacido qué día del mes? El cinco. El día cinco. Quiero que cuentes cuatro trozos. Cuatro trozos. Uno, dos, tres, cuatro. Y el quinto, y el quinto te quedas mirando para él. Te quedas mirando para el quinto, te quedas mirando para... Cuenta bien que sean cuatro, te quedas con el quinto ahí colocado, que yo no pueda ver nada, ¿eh? Que yo no pueda ver nada. Bien, tienes la lectura, deja los trozos aparte, ahí tranquilamente, yo te voy a retirar todo esto, voy a entregar el periódico por aquí, que me lo van a recoger enseguida. Y a mí me gustaría que comenzaras a leer, que comenzaras a leer, pues por ejemplo, por esta zona como de por aquí, ¿no? Que te fijaras en las... que intentaras crear imágenes de lo que estás leyendo. Imágenes de lo que estás leyendo es... vamos a ver, ¿hay alguien... hay algún nombre, algún nombre característico, algún nombre, unos apellidos, lo que sea? Sí. Sí. ¿Te puedes fijar en el primero de esos nombres o de los apellidos, lo que sea? Sí. Lo estás viendo, ¿no? Lo estás viendo, lo estás viendo, lo estás viendo. Es... es un político. Es un político, ¿verdad? El apellido que estás es... el apellido es López. Sí. Es López, es López. Es López. Es López Aguilar. Sí. Es López Aguilar. Y está hablando de algo como si hubiera sido... es como una especie de llamada telefónica o que alguien se pone en contacto a través de él con López Aguilar. Es algo así. Sí. ¿Me puedes leer qué es lo que dice? Sí. Dice, escurrir el bulto. El consejero sube a yo en declaraciones a una emisora de radio tras conocer lo dicho por López Aguilar. Bien. ¿Te acuerdas que yo te había entregado una cartulina al principio del todo? Bien. ¿Cuál es el titular más llamativo que hay en ese trozo de papel? Escurrir el bulto. Escurrir el bulto. ¿Quieres, por favor, desdoblar el papelito que tienes en tu mano y enseñarme qué es lo que hay escrito adentro? Escurrir el bulto. Gracias. Y como siempre, no se olviden, mi nombre es Blake y todo lo que han visto esta noche ha sido producto de su imaginación. No le den más vueltas. No tiene sentido. Buenas noches.